Viste, salís a caminar y te abrigás mucho y ahora te querés sacar todo y no traje, no traje como se llama, no traje mochila, pero quería hacer un paneo, miren lo que es esta casa divina, le saqué fotos, después las voy a poner, miren esto, estas casas con salida, quería llegar allá, acá se puede, hay un lugarcito, miren que lindo, están todos paseando los perros. ¿Hay un salida aquí a la mar? ¿Puedo ir aquí a la mar? Gracias, gracias, me encanta, hermoso, gracias, miren lo que es esto, viste este caserón, me hace acordar a las casonas de verano R, pero con el mar este, yo quiero ir por acá, miren lo que es esto, divino, y el día no está tan lindo, pero está tan lindo, ay Dios, yo quería caminar por acá y caminé por el otro lado, es increíble, a veces me hay que preguntar, mirá, estas casitas, increíbles, y acá podés bajar a la playa, beach private above, ah, mirá, yo quiero, no sé cómo, cómo entrás a ese lugar, bueno, vamos a caminar por acá, mirá lo que es esto, yo quiero llegar a caminar a ese borde, pero creo que eso, está solamente, mirá, increíble, divino, divino, puede ser a la playa acá, me encanta, mirá ese caserón, increíble, mirá las casitas, esto es para fotos, bueno, chiquis, espero que tengan un día divino, bye.